En medio del conflicto fronterizo, del cual hemos venido hablando durante ya poco más de tres meses, pero no solamente yo, sino todas las plataformas, programas de radio, de televisión, prensa escrita, redes sociales, en fin. Y que lo último que pasó fue que los vecinos derribaron la puerta de Juana Méndez que le impedía interactuar con los comerciantes dominicanos. Mejor no le pudo salir al presidente Luis Abinader, que venía siendo víctima de una estrategia en donde el gobierno vecino lo que hacía era programar a la población para ir en contra de RD. Pero se les cayó el teatro, se les cayó el circo al gobierno del vecino país. Porque ahora los, o su gente, su población está yendo a comprar a la frontera. Y no hay policía del país en cuestión que los detenga. Y los productores dominicanos felices. Porque podrán vender a precios que no en República Dominicana. Y se les paga en dólares en muchos casos. Pero bueno, adivinen ustedes qué acaba de hacer el Ministerio de Defensa que yo catalogo como algo imprudente e inoportuno y que no lo puedo procesar. Le han dado vacaciones a todo su personal administrativo con motivo a Navidad hasta enero. Yo no sé si eso es algo que se estila a hacer todos los años en ese ministerio. No lo sé, lo ignoro. Ahora, lo que sí sé es lo siguiente. Una de dos. Si se hacía todos los años, este año no debió hacerse. Por la situación tan compleja y delicada que estamos viviendo en la frontera. Punto uno. Ahora, si no se hacía todos los años y este fue el primer año que se hizo, pues peor todavía. Imprudente en grado sumo. Porque, dígame usted, ¿qué organismo del Estado, qué empresa puede operar sin su personal administrativo? ¿Ninguna? ¿Quién va a comprar el combustible? ¿Quién se va a encargar de las labores burocráticas que garantizan el funcionamiento de ese ministerio? Si usted acaba de despachar para su casa a todo el personal. Porque ese memorando que usted mandó no especifica si se quedará un cuerpo reducido para garantizar el funcionamiento. Lo que da a entender es que todo el personal administrativo para su casa. A descansar las vacaciones de Navidad. Estamos hablando del Ministerio de Defensa. Oígale el nombre. Ministerio de Defensa. Si usted va a despachar ese personal, digo yo, tiene que tener un personal sustituto ipso facto. Pero, no me diga usted a mí que va a llenar eso de militares. Y que va a colocar precisamente militares donde antes había un civil burócrata. Ahora, el Ministerio de Defensa no coge vacaciones nunca. Pero si en República Dominicana, fruto de las anomalías de nuestra nación, se hace eso. Este año debieron chancearlo. Porque la situación fronteriza es delicada. Y ese Ministerio de Defensa tiene que estar funcionando en su totalidad. Si usted manda a esa gente, entonces los guardias, como se les dice, los guardias están a los que cojan mi bomba. Porque ¿quién garantiza la burocracia de los suministros de comida, de municiones, de combustible? ¿Quién garantiza eso? Si usted mandó al personal operativo administrativo para su casa, de vacaciones. No, 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 no. Esta es una decisión desafortunada. Imagino que quien la tomó fue el general Carlos Luciano Díaz Morfa. Imagino que fue él. Porque es la más alta cabeza en ese ministerio. Que joció un año más. Gracias a las gestiones de Hipólito Mejía. Yo no sé cuál es la visión del general Díaz Morfa. Pero yo como civil de este lado, estando fuera, veo esa decisión como inoportuna e imprudente. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial. y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana, de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central No. Gracias por ver el video. Y como hemos revelado en otros cortes, lo que sí quiere es a Guillermo Moreno. Entonces, no sé, me confunde mucho eso de que ella a esta instancia quiera presentar una renuncia tan cerca de su promesa de salir en agosto de 2024. Dentro de esta información que me transmitieron el día de ayer, se habló también de que la procuradora está muy agobiada. Ya está agobiada, se siente mal físicamente, cada vez le cuesta más trabajo poder caminar porque ya pasa de 70 años. No se ha salido a la luz pública y que realmente esté muy enfermo o lo que sea, pero esta persona que la ve todos los días se da cuenta de que… Tuve una crisis de salud y tuvo internet en la Plaza de la Salud. Ya tú, fíjate, por ejemplo, ya con esto que tú me estás diciendo, ya me está confirmando lo que me están diciendo porque está agobiada físicamente. Cuando una persona ya no está en esa salud fuerte, pues obviamente todos los problemas que tienen que ver con una responsabilidad como la ser la procuradora, pues obviamente pesan más. Por ese lado, me informan que está agobiada. Por el otro lado, no se ha logrado, digamos, recuperar emocionalmente de todo lo que le causó la famosa llamada para amenazarla. Acuérdense ustedes de aquel capo que estaba según en España y toda esa situación, a ella le afectó muchísimo, muchísimo y no ha podido de alguna manera superar eso y también eso la tiene agobiada. También está agobiada en el sentido de que ustedes saben todo lo que ha sucedido y los roces que ha tenido con Jenny Berenice sobre todo y con el señor Camacho también. Estos dimes y diretes que ya tuvo que haber salido a la prensa, de sí, bueno, todo eso también a ella pareciera ser que emocionalmente está muy vulnerable porque todo es como muy a pecho. Entonces, para mí coincide, coincide con que, bueno, acaban de nombrar al dierno, lo de Jan Alán se da hace casi creo que una semana y como que es, como que hace un match con lo que se supone que está. Y muchas veces ella también anteriormente había dicho que ya no quería continuar, se le veía y lo expresaba de alguna forma. Entonces, aquí está más una prueba para mí de esa falsedad y ese engaño de lo que tanto Luis Abinader estaba luchando en pre-campaña y ahora en estos tres años de esa famosa justicia independiente. Independiente, ¿no? Y aún unele que el señor nuevo presidente del TC, Napoleón Esteves, pues lo están asociando políticamente y activamente con el PRM. Entonces, por un lado tiene a un yerno de Mirahemnán que finalmente responde a los intereses de Luis Abinader y entonces está el del presidente del TC que se supone o piensan algunos periodistas que está muy involucrado en el PRM. Sí, Napoleón Esteves no es, no tiene militancia en el PRM, pero es gente de Yayo Sanlo Batón y también de Simón Freud Mena. Y Yayo Sanlo Batón, para los que muchos no saben, es más allá, más allá de que es el director de aduanas y más allá de que ha mostrado una capacidad de lo que ustedes quieran, es muy amigo, pero muy amigo personal, como ustedes dicen, personal, de Luis Abinader. Antes, mucho antes de que Luis Abinader pudiera ser, pensando en ser presidente de la República, cuando Yayo Sanlo Batón quería ser senador hace como seis, siete años, ¿ustedes se acuerdan? Que finalmente no llegó, pero hubo una cierta campañita, pero finalmente no. Ya desde ese entonces, mucho antes, eran muy, pero muy buenos amigos. Asimismo, Napoleón Esteves y Yayo Sanlo Batón son socios y amigos de hace muchos años. Entonces, hay mucha, mucha, mucha coincidencia, ¿no? Por un lado, Luis Abinader, amigo de Yayo, Yayo amigo de Napoleón, ¿no? Y finalmente termina como presidente del TC, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se demuestra claramente cómo está en una mano la justicia en Luis Abinader, con ese órgano fundamental de cualquier democracia y de Estado de Derecho. Bueno, esto es La Quinta Pata, el charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden comentar, activar campanita y sobre todo darle me gusta para potenciar nuestros contenidos ante el algoritmo y nos pueda recomendar y hacer crecer mucho más.